¡Aplausos! Sin de cuentas no te comprometes Dices que soy tu locura Porque mi problema solo a mí me duele Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira A mí me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira A mí me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Dices que soy tu locura Cuando por la noche vienes a escondidas Dices que soy tu locura Y olvidar mi nombre cuando llega el día Dices que soy tu locura Pero tus palabras ya no me conmueven Dices que soy tu locura Y eres un fantasma que ni va a vivir a ver Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira A mí me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira A mí me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira A mí me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Soy lo que soy, ya lo sé Y tu locura es mentira Y tu locura es mentira A mí me canse de vivir Improvisando para ti Ya me canse de seguirte Y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira